Mi marido entró en el hospital sin saber qué llevaba, porque yo no lo había curado nunca nada. Estaba jugando una partida de ajedrez porque era un campeón de ajedrez. Llegó el médico y me dijo que ese lefalograma estaba plano. Si hay en que sea un hilo de vida, un hilo de vida, los quiero. Si no, que se quede aquí, que yo no tengo hijos y no quiero que su vida sea estéril. Cuando después ya vinieron a verme, dicen, ¿cómo está? Digo, esperando a ustedes. Yo estaba como la que está en la puerta de un paritorio. Entonces digo, ¿ha sido útil? Dice, siete personas viviendo ahora mismo gracias a Pedro. Pedro era generoso, generoso, generoso. Siempre, siempre lo digo. Que Dios le dio al final, le dio un regalo. Porque estaba jugando una partida de ajedrez, lo que más le gustaba. Y resulta que, digo, le ha dejado ganar su última partida. Dios le ha dejado ganar su última partida. Arda vida después de la muerte. Entonces, para mí, eso es tan grande.